Hacer ejercicio no solo debe ser una práctica para lucir un cuerpo en forma, sino que se debe considerar como una opción para prevenir enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata. Según la Organización Mundial de la Salud, este cáncer es un enemigo silencioso y se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Ante esto, especialistas en salud aseguran que la única forma de prevención es tener un estilo de vida saludable y no dejar de lado los chequeos periódicos. Todos los hombres arriba de los 40 años tienen que hacerse un chequeo general, un chequeo general incluyendo los exámenes correspondientes con respecto a la próstata, incluyendo exámenes químicos y un estilo de vida saludable. Esto incluye una buena alimentación, prácticas de ejercicio, una buena higiene y en general un estilo de vida libre de efectos nocivos. Al menos uno de cada siete hombres mayor de 50 años es detectado con cáncer de próstata. Bueno, cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes a nivel de los hombres. Bueno, a veces se disputa primero y segundo lugar de frecuencia, de incidencia. Cáncer de próstata, como bien dice la palabra, es un crecimiento anormal en la glándula prostática. Entonces, cuando hay un crecimiento anormal de tipo cancerígeno, la característica principal es la invasión a nivel local, la capacidad que tiene este cáncer de producir metástasis a los canglios pélvicos y mucho le gusta a este cáncer las metástasis óseas. Según expertos, existen diversos factores de riesgo que pueden provocar esta enfermedad. El primer factor de riesgo, el más importante es la edad. El cáncer de próstata es un cáncer que aparece más o menos su pico de incidencia a los 65 años de edad. Menos de 40 es muy raro que el paciente tenga un factor de riesgo bien importante, que su papá haya padecido cáncer de próstata. Otro factor de riesgo asociado es el tabaco, como en todos los cánceres, el sobrepeso, la obesidad. Es importante mencionar que el cáncer de próstata puede no provocar síntomas en sus primeras fases y comenzar a presentar signos hasta su etapa avanzada. Cuando un cáncer de próstata está en estadio avanzado, sí puede dar clínica, una clínica de dolor pélvico, lo que les decía, dolor a nivel de espalda. Puede el hombre también sangrar en la orina o incluso la obstrucción urinaria, que es uno de los síntomas más comunes. Por eso la detección temprana de esta enfermedad puede reducir la mortalidad en la mayor parte de los casos, por lo que especialistas hacen el llamado a la población masculina a estar pendientes de su salud. Damaris Gómez, TCS Noticias.